Música Hace 24 años le voy al club Tigres Oficial y arroba Tigres Femenil Oficial Quise que Internota me entrevistara porque mi sueño es que me conozca a André Pierre Gignac El cual es compatriota mío, él es de Francia y yo nací en Burdeos, Francia hace 37 años Y pues mi sueño es conocer a André Pierre Gignac, orgulloso Ya viví yo con ellos 7 títulos más los que faltan André Pierre Gignac es otro de mis sueños Uno de mis sueños es llegar a ser abogado en Derecho Penal y Ciencias Jurídicas Y otro de mis sueños y metas es conocer en persona a André Pierre Gignac Y si se puede pues que me regale su jersey y autografiado Y pues si él lo ve pues aquí está la prueba de que sí soy fan del equipo de Tigres Oficial Y arroba Tigres Femenil Oficial hace 24 años y sigo yendo al estadio O sea yo le escribí por Twitter y le escribí en su cuenta de Instagram Y el jugador nada más no me hizo caso, o sea hizo caso me hizo porque él hasta ahorita tiene un millón de seguidores O sea dentro de esos yo, entonces somos un millón ya con él Entonces de ese millón yo quisiera que me eligiera a mí o que viniera aquí a mi casa o que me diga dónde Verlo para que me regale un jersey autografiado y tomarme una foto con él Si él hace eso conmigo me sentiría feliz de que él está en Tigres y pues es mi ídolo Pues sí, que le doy gracias a Dios de que tengo ya 37 años de vida Voy por más, mi sueño es seguir estudiando en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León Tener mi título, luego voy a hacer una maestría, un doctorado y una tesis